Ponga el 5, ahí está. Ministra Camila Vallejos, el día de hoy. Vallejo, acá hay incertidumbre posplebiscito. Nos guste o no nos guste, se cierra un proceso, al menos en el corto y mediano plazo. Al menos en el corto y mediano plazo. ¿Y qué es lo que dijo Verónica Ondurraga? Esperta, si gana el en contra, habrá que solucionar los problemas específicos de la Constitución vigente. A ver, aquí le abro. Yo estoy a favor de esa declaración. Es decir, si gana el en contra, gana el en contra. Y al otro día tenemos que asumir que gano el en contra. Y nos quedamos con la Constitución actual. Sí, está bien. Pero, a ver, yo te lo digo, Gonzalo, y se lo digo a los de la frente porque muchos de ellos acompañaron cuando militaban en la UDI o en la Nación Nacional. Durante 30 años la Constitución del 80 se ha reformado más de 50 veces. La gran mayoría, a mí me tocó votarla múltiples veces. Entonces, votar la Constitución para mejorarla no debiese ser un problema que llame a la alarma y a la desesperación. Yo no entiendo. Es lo natural. Si esta Constitución, estamos de acuerdo. Pero déjame terminar. Entonces, pone en cara de escándalo cuando Verónica Hondurraga, que es una brillante abogada constitucionalista que persigue la comisión de expertos donde estamos básicamente todos. Está el republicano, está la UDI, está la Nación Nacional, está Amarillo, está el PS, está el PC. Dice, si ganan en contra, que es probable, miremos las encuestas, justo de esta no, pero la mayoría, habrá que solucionar los problemas específicos de la Constitución vigente. ¿Cómo? ¿Otro plebiscito? No. Que salga la gente que vaya a romper todo, tampoco. Lo que está esperando el PC se ha anunciado. Que haya mayorías donde, si no hay mayoría, no se reforma. Es decir, ¿cómo está? Y son cuatro séptimos, una mayoría alta. Suena en el instinto. Eso es lo que yo quiero ser responsable y decir que a mí me gusta que esa alternativa se gane la en contra. ¿Sin plebiscito? A ver, ¿qué quieres? No, no, que toda esa reforma sin plebiscito, ni de entrada ni de salida. Pero si hay, son atribuciones de la Constitución actual de que se pueda reformar. ¿Pero por qué no lo hicieron el año pasado? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Y por qué no antes? Porque ya hemos dicho dos plebiscitos, vamos a seguir haciendo, si la gente ya no quiere más plebiscitos. Pero antes sostenían lo contrario. Ahora los campeones del plebiscito. Pero antes sostenían lo contrario, nos decías que... En el caso anterior nos decía que el vicio de la Constitución... Pero si votan los constituyentes donde votaron los mismos chilenos, votamos, no es cocina. No, no, mucho menos. Pero votaron 12 millones de personas. Ustedes se juntaron de manera espúria, sin actas... Bueno, lo más probable es que si ganan en contra va a pasar eso, abuela. Lo que dice ahí la... Sin actas, sin legitimidad ninguna, se juntaron presidentes de partido, que no los eligió nadie, que nadie les pidió, no se juntaron los parlamentarios. Es súper distinto si tú señalas que en esta Constitución, en cualquier Constitución, existen mecanismos para transformar esa Constitución cuando es necesario. Y eso está sujeto a las mayorías parlamentarias, que es cuando yo les digo confío en que republicanos y la derecha no le van a dar los votos a Paulina Bobanoit para reformar el sistema político si es que ganan en contra. Si ustedes me van a decir que al día siguiente que ganan en contra se van a ir a reunir a hacer una nueva cocina para reformar el sistema político o lo que sea y van a poner sus votos para eso, es súper simple lo que va a ocurrir. La gente no va a votar por esos partidos políticos. Yo aprovecho de pedirle, por intermedio de estas prestigiosas pantallas, a Camilo Vallejo y a la gente del gobierno que por favor se callen, que no se metan en este proceso. No se les vaya a ocurrir al presidente seguir haciendo declaraciones como las que hizo el otro día. Una razón fundamental por la que va a ganar el en contra es porque la gente va a votar en contra de este gobierno con el en contra y en contra de los partidos políticos con el en contra. En la medida en que el gobierno se empieza a comprometer con el en contra y a mostrar esa posición como deseable, lo cual además es mentira, porque se muere de ganas de que el único legado que va a poder dejar va a ser firmar una constitución sin que gane el apruebo y por lo tanto tiene hartas ganitas de embarrar el asunto. Yo le pido por favor al gobierno que lo sigan haciendo declaraciones y te quiero leer solamente para contrapesar si tú me lo permites la encuesta de Ixixson que acaba de salir dice opción a favor retrocede luego de seis semanas al alza y llega al 32% mientras el en contra se mantienen 50% ¡Vamos ganando chiquillos! ¡A la parte! ¡Eh! 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 Mira más allá que a la senadora no le guste que uno cite los artículos o cualquiera se pongan a gritar que es aburrido y les dé yo creo que Marco Marco Antonio no ha no ha notificado de una forma distinta que la del Partido Comunista la del Partido Comunista ha sido más directa ha sido más directa y nos ha dicho que él quiere una asamblea constituyente para cerrar esto para no cerrar esto y dejarlo eternamente y que la inestabilidad de este país continúe luego de eso Marco nos dice una alternativa distinta que es llevarla al Congreso donde el sistema político no va a poder ser nunca reformado porque los incumbentes señor y señora los que están ocupando los cargos nunca se van a reformar los cargos en contra de ellos mismos eso no lo van a hacer pero yo quiero hablarle a la gente muy corriente no a quienes no quieren escuchar los artículos a mí hay cosas de esta constitución que sí me convencen yo la semana pasada estuve en Iquique en el Paso La Mula en Alto Espicio perdón y me impactó me impactó lo que está ocurriendo ahí lo que está ocurriendo con la migración ilegal que es una cosa brutal y lo que estamos viendo con el secuestro o los secuestros porque ya van varios incluso varios en Iquique de distintas personas según la constitución establece procedimientos forma y condiciones de la egreso y expulsión en el menor tiempo posible dice de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados como dice el artículo 16.4 letra B a mí me convence ¿sabe por qué? porque aquí hay un tema de fondo aquí hay un tema respecto a la seguridad de las personas y esta es la constitución de la seguridad yo creo que ha estado en esto la constitución sí aporta y cuando Paulina me dice que hemos aprobado muchas leyes sí hemos aprobado muchas leyes mire le voy a contar una cosa respecto a la migración ilegal en Iquique en alto auspicio cuando en el partido mujer la fuimos me acuerdo a hablar con Carolina Toa en enero en su momento a conversar con Carolina Toa para que el tema del aseguramiento de la frontera por parte de los militares fuera un tema bueno ahí hubo un intento de reforma se consensuó finalmente y quedamos pendientes quedamos pendientes en la aplicación de la norma porque quedamos pendientes porque con todas estas normas quedan pendientes se acuerdan de la RUF de las famosas reglas de uso de fuerza senadora usted se ha acordado porque esto sí que usted sabe harto y la RUF quedaron pendientes estaban estaban pronosticadas para que el gobierno las presentara en abril del 2023 reglas de uso de fuerza eran lo que los militares podían ocupar en la frontera contra los contra los migrantes ilegales resulta que hoy día ¿sabe lo que le dice la gente a alto auspicio pues si nosotros sabemos a la hora que los militares se retiran y pasan los migrantes caminando porque las reglas de uso de fuerza nunca las presentaron en el congreso dicen que presentan las leyes pero finalmente en cómo aterrizarlo no hay cómo Gabriel fue peor las presentó Elisalde y como le íbamos a esta es una cuestión técnica pero que todo lo que está espero lo voy a decir en fácil la presentó el gobierno la presentó Elisalde con urgencia suma la pusieron en tramitación en la comisión de contribución y como no les íbamos a aprobar el artículo 1 eso quiere decir que es una ley que queda sin texto en el fondo queda sin sentido porque el artículo 1 es el que da y le íbamos a votar en contra entonces ¿qué hizo Elisalde? Piyín Piyín la retiró y hasta ahora no la vuelve a presentar pero ¿sabes cuál es tu problema Gabriel? ¿cuál querida? tu problema de fondo tengo varios en realidad tu problema de fondo no pero en relación a eso no bueno de hecho sobrepeso como me acusó la senadora que lindo como lo dices tú sobrepeso suena más amoroso más sentílico bueno y Valenzuela se sintió el problema de todo lo que tú señalas y que yo creo que es bien importante que la gente lo tenga claro es que para hacer ese cambio por ejemplo respecto de migraciones tú necesitas aproximadamente entre 8 y 10 años es una tramitación que debe completar no sólo no sólo una cantidad de normas de ley que hay que bajarlas del concepto constitucional de la norma ley sino que además requiere reglamentos y eso se demora con urgencia o sin urgencia por lo tanto digámosle a la gente algo simple que ustedes no me pueden negar y que es que de aprobarse esta constitución para convertirse en una realidad esas maravillas de las que tú estás hablando nos vamos a demorar 8 años 8 años en preocuparnos de los problemas de la gente bien breve mira bien breve yo bueno estoy un poquito me he estado comiendo todo el programa esta monserga anticomunista sobre todo bueno pero está bien mira más allá de quienes hasta hace poco querían dejar libre a Miguel Krasnov la verdad es que me da lo mismo yo creo que el problema es que este debiese ser una constitución del trabajo yo a propósito de los artículos está el 16 está el 1 que no que no vincula que no hace vinculante digamos la protección de los derechos sociales o la promoción o el cumplimiento pero más allá de eso miren yo le quiero hablar a las 850 mil personas que viven del salario mínimo cuyos partidos que están acá al frente no aprobaron este año le quiero hablar al millón 100 mil personas que se ve afectada positivamente por la negociación del sector público de aquí en adelante esas negociaciones van a ser declaradas inconstitucionales porque la constitución reduce solo al espacio de la empresa solo al espacio de la empresa la negociación colectiva yo te quiero decir Gabriel yo soy solo profesor y tu eres un abogado muy inteligente sabes que después de sucesivos fallos de la corte suprema se ha reconocido el derecho a huelga fuera de la negociación colectiva y esta la restringe la deja restringida solo la empresa solo sobre el punto un detalle me queda poco tiempo Eric la constitución actual la que tu vas a votar en diciembre la que tu vas a votar en diciembre dice que los funcionarios públicos no pueden ir a huelga nada más a propósito de lo que dice la diputada Giles que creo que es importante primero yo creo que si hay algo que sirvió el bochornoso proceso de la convención constitucional versión 1 fue que las personas tienen clarísimo que la constitución no va a solucionar sus problemas y que no es una cuestión inmediata salvo algunas otras cosas que yo creo que sí la reducción de parlamentario el umbral de 5% son temas que son pero por lo menos le vas a poner algo de límite a ciertas potestades que hoy día tiene el ejecutivo les doy un ejemplo respecto al tema de migraciones de acuerdo se va a demorar pero fíjense que dame un segundo para poder plantearlo el director del servicio nacional de migraciones en abril del año pasado estableció la prohibición de reconducir a todo extranjero inmigrante ilegal no boliviano es decir los 7.716 extranjeros que ingresaron ilegalmente el año pasado y que fueron detenidos por fuerzas armadas por policía de investigación y por carabineros no podías tener la posibilidad de poder echarlos al tiro los 12.829 del año 2022 tampoco entonces por lo menos ese tipo de resoluciones que son cuestiones que probablemente nadie sabe van a ser inconstitucionales de manera inmediata y esa autoprohibición que tiene el ejecutivo porque dicen algunas cosas pero hacen otras bueno por lo menos algo de límite le vamos a poner Cristian Venezuela si muy cortito Eugen me avisa que seguimos hasta las 12 así que no hay problema para que seamos conversando porque hay bocha afuera para responderle a la diputada no son 8 años no son 10 años lo que se va a demorar se va a demorar 2 años y 8 meses ¿por qué 2 años y 8 meses? porque efectivamente y eso hay que reconocerlo este gobierno incompetente incapaz y corrupto no va a sacar nada adelante porque no tiene capacidad ni siquiera para gobernarse a sí mismo menos va a gobernar un proyecto constitucional pero yo le aseguro que cuando se cambie este gobierno y vengan a gobernar otros con más capacidad con más competencia y con menos corrupción sea quien sea vamos a hacer todo el esfuerzo posible por sacar adelante todas las agencias contra la corrupción todas las normas contra la migración ilegal todas las materias de seguridad que son urgentes urgentes 4 meses respecto de migración yo creo que son múltiples los acuerdos que nosotros pudiésemos llegar ya la gente se ha formado opinión respecto de las bandas delincuenciales que ahora están en los últimos días secuestrando yo creo que hay condiciones para que volvamos a generar acuerdos en esta constitución o en la de ustedes que probablemente yo se los digo yo creo en las encuestas que se están acumulando día a día se va a rechazar pero respecto a eso quisiera hacer solo una referencia que se revierta de verdad el dar refugio a los atletas que huyeron básicamente algunos medallistas jóvenes adolescentes la mayoría cubanos que no les demos el tratamiento que inicialmente se les intentó dar con algunas declaraciones que no son afortunadas yo creo que tenemos que ser capaces de distinguirnos por dar asilo contra la opresión particularmente aquellos jóvenes que huyen muy rápido porque no les gustan las expresiones de ideas ¿dónde van a celebrar los del rechazo o lo del en contra? En recoleta con Jaue con Camila y con el presidente Boric ahí están Marco Antonio súper claro las urgencias del congreso las pone el gobierno de Chile y los que mandan en este gobierno son los comunistas tan así como una demócrata impecable como Carolina Toá tartamudea cuando tiene que defender a los que huyen del horror de la dictadura cubana porque el que celebra con el apruebo o con perdón con el en contra está celebrando con Boric con Jaue y con Camila recoleta ese es el lugar hagan la corta claramente rechazar este texto constitucional es el mejor favor para un gobierno como el de Boric esa es la realidad por mucho que trate de maquillar muchachos quiero agradecer pero antes de agradecer quiero revisar rápidamente aquí está el a favor 80% en contra 20% 24.316 votos nuestros parroquianos del chat agradecer también la sintonía más de 100.000 personas viendo solamente a través de YouTube el programa programó me encantó estar absolutamente en vivo y en directo y hasta ahora quizás o no Eugen mañana a las 8 en vivo acá mismo ok quiero agradecer a todos los que estuvieron hoy junto a nosotros Eric Campos muchas gracias Paulina Marco Antonio Abuela muchas gracias muchas gracias Connie Alemparte muchas gracias Alcalde muchas gracias y también a mi amigo Cris Portugal que nos puso un catering afuera increíble de verdad gracias a Cris gracias a su mamá porque la comida estaba exquisita no muchachos estaba exquisita nos vemos mañana que estén muy bien muchas gracias por la sintonía chau